presentamos su programa enfoque en el reino saludos hermanos les habla el hermano edwin mauricio alza la voz en español del hermano anthony buzzard máster en teología en la universidad bíblica de atlanta georgia hoy para continuar compartiendo con ustedes este tema interesante de la inmortalidad anhelada deseada con relación a los conceptos tradicionales acerca de la inmortalidad entre comillas del alma un episcopal doctor de teología dijo una existencia que no termine o sea el concepto de la inmortalidad del alma no es el patrimonio común de todos los hombres en virtud de haber nacido en este mundo sino más bien se debe considerar como un don otorgado si habrá inmortalidad para el alma en el futuro pero es un don es un don otorgado a aquellos que lo buscan del eterno mismo el padre celestial es el único que posee la inmortalidad en sí mismo primera timoteo 6 16 es a él a quien debemos dirigirnos para obtener la inmortalidad que necesitamos un doctor bautista de teología escribió y cito no hay un solo pasaje de las sagradas escrituras desde el génesis hasta el apocalipsis que enseñe por lo que yo sé la doctrina de la inmortalidad natural del hombre por otro lado la sagrada escritura declara enfáticamente que sólo dios tiene inmortalidad es decir sólo dios es por naturaleza intrínsecamente en su propia esencia y naturaleza inmortal es increíble que una noción tan completamente pagana como la inmortalidad natural del hombre se colara no mucho tiempo después del comienzo de la teología cristiana hoy se encuentra en buena parte de la misma iglesia la creencia en la doctrina de la inmortalidad natural de todos los hombres como para constituir una virtual negación de la doctrina que la inmortalidad que la inmortalidad o la vida eterna es un don sólo de dios por cristo cuando entramos en nuestros púlpitos continúo citando no es para tranquilizar a nuestros oyentes con conjeturas brillantes o conjeturas optimistas intentos elaborados en manifestación sobre la inmortalidad la inmortalidad ese tipo de predicación es prácticamente dejar libres a los maestros y filósofos paganos en tierras cristianas pero cuando entramos en nuestros púlpitos es para dar a nuestros oyentes positivamente información divina sobre el más allá nosotros decimos a esta cita amén entonces ¿cuál es el origen de la doctrina nociva de la inmortalidad natural del alma? un metodista profesor en la universidad de Chale responde después de haber dado a todo el tema una investigación cuidadosa y con oración un examen por igual a los más fuertes argumentos racionales y escriturales usados para apoyar el punto de vista dominante me veo obligado dijo este erudito a rechazar la doctrina actual de la inmortalidad inherente del alma a continuación él en su escrito da doce razones de las cuales tenemos tiempo solo para considerar la primera la primera razón y poderosa razón de este maestro de Chale es que la doctrina de la inmortalidad inherente del hombre es o tiene origen satánico esta doctrina de la inmortalidad del alma puede ser rastreada dice él a través de los canales fangosos de un cristianismo corrupto y un pervertido judaísmo una filosofía pagana y una idolatría supersticiosa se puede rastrear al gran instigador en el jardín del edén los protestantes la pidieron prestada se refiere a esta noción de la inmortalidad y de la existencia consciente inmediata después de la muerte en el cielo en el infierno esto lo tomaron prestado los protestantes de los católicos romanos los católicos romanos de los fariseos los fariseos tenían esto ya los fariseos tomaron esto de los paganos recuerde usted como los griegos ya habían incursionado en territorio judío antes de jesús los paganos por supuesto tomaron esta doctrina de la vieja serpiente la serpiente antigua que primero predicó la doctrina en medio de las hermosas glorietas del paraíso a una audiencia demasiado dispuesta a escuchar y prestar atención a la nueva teología fascinante de la serpiente ciertamente no moriréis eso es lo que satanás ha recomendado en su sistema mediante la invención de la teoría de la doble entidad que el hombre es un ser dual con un cuerpo material y un alma inmaterial que consiste en el verdadero hombre así el alma inmaterial es el verdadero hombre cuya alma deja su cuerpo en la muerte dicen y continúa existiendo como una personalidad consciente ya sea en felicidad consciente o miseria consciente para siempre el doctor Phelps añadió cuando esta teoría se acepta Dios es desacreditado y se le cree a satanás la teoría sigue siendo el estándar de los millones y millones de creyentes de hoy hablando más de la paganización insidiosa del cristianismo original el doctor Phelps señala que el argumento aceitoso de satanás fue adoptado por los paganos tiempo atrás por el flujo del tiempo fue popular en egipto y llevó también al concepto de la transmigración de las almas o reencarnación como conocen otros para los griegos el concepto de la inmortalidad natural se convirtió en una filosofía Platón fue su principal defensor y juntó la doctrina de la inmortalidad con la de la preexistencia en reacción a la doctrina del castigo eterno que es consecuencia lógica de la idea errónea de que el hombre es naturalmente inmortal claro un error lleva a otro si hay un alma inmortal entonces tiene que estar en algún sitio invénteselo un error que había de seguir desarrollándose la idea de tormento sin fin era tan repugnante sino inconcebible en el extremo opuesto pero en realidad no bíblica está la otra idea hay una idea no bíblica también que parte de todo esto que todo ser humano inevitablemente debe ser salvo eso se denomina universalismo otro grave error el doctor Phelps de Yale concluye con esta advertencia para todos nosotros los sistemas mezclados del cristianismo y la filosofía platónica permearon la actual iglesia impía esta levadura trabajó toda la masa que quedó por último infectada debería ser repulsivo decimos y un llamado de atención para todos nosotros que la doctrina de la supervivencia a la muerte en el cielo o en el infierno entre comillas recibió la autorización oficial del papa romano en 1513 en ese año el papa león 10 afirma que el alma es inmortal y decretó que los que afirman lo contrario son herejes sorprendentemente la mayoría de los reformadores protestantes están del lado del papa y su confesión helvética hizo eco del oficial apoyo católico romano a la doctrina pagana de la inmortalidad natural al declarar así los protestantes condenamos a todos los que se burlen de la inmortalidad del alma o la pongan en duda por sutiles disputas no es de extrañar que los protestantes vuelvan a unir las manos con los católicos romanos después de todo tienen mucho en común sin embargo el terreno común es un cristopaganismo en lo que se refiere a la naturaleza del hombre o un criptopaganismo la naturaleza del hombre y su destino el doctor Phelps habló con valor cuando trató de advertir a sus colegas piensen en la cosecha de errores graves dijo tales como un dogma de la inmortalidad del alma que es lo que ha dado a luz eso ah el maometismo el sheikerismo el swedenborgianismo el espiritismo el purgatorio el culto a maría que en realidad no está en absoluto en el cielo maría está muerta también y en el universalismo todos estos sistemas se basan en la suposición que la gente muerta está viva sigue existiendo el el oyente y el lector de las literaturas que hemos citado encontrarán un compendio de información todo el que guste leer sobre la corrupción del cristianismo por el paganismo en el libro La Fe de Nuestros Padres que es editada por Fromm escrita por Fromm esto es en Washington D.C. Review and Herald 1965 en realidad en esta audición estamos totalmente en deuda con esta obra amigos queridos hasta aquí el programa del día de hoy que ha mostrado el vínculo directo entre el paganismo y la llamada inmortalidad inherente del ser humano hasta aquí el programa del día de hoy se despide su hermano y amigo Edwin Mauricio alza la voz en español del hermano Anthony Bazar máster en teología de la Universidad Bíblica de Atlanta Georgia nos despedimos de cada uno de ustedes invitándolos para nuestra próxima audición y sigan enfocados en el reino de Dios de Dios Gracias.